En Estados Unidos aumentó a 10 el número de personas muertas y a más de 34 los heridos en un accidente entre un autobús escolar y un camión en Sacramento, California. El siniestro que causó una explosión se produjo en una autopista interestatal. En el autobús viajaba un grupo de estudiantes de secundaria de Los Ángeles que iba a visitar las instalaciones de una universidad en San Francisco. Nueve personas murieron en el lugar, cinco alumnos, tres representantes y los conductores del autobús y del camión. Otra persona falleció en la unidad de quemaduras del Centro Médico de la Universidad de California.